Si te vas no me vengas, con que me arrepiento Con el mismo cuento que siempre contás Me da igual porque yo sé que nunca cambiaste Y que me trataste como vos querés Si me ves que ya no me importas más No me digas que no te perdones Si la culpa acá no la tuve yo Es por eso que me cansé de vos Si me ves que ya no me importas más No me digas que no te valores Si la culpa acá no la tuve yo Es por eso que me cansé de vos Me cansé de vos Me cansé de vos Solito y solo me dejó Y ahora ella dice que me extraña Tipo que ya la olvidé Y ahora ese empeña es volver Pero ya tengo un nuevo amor Me llama todo día restringido al ser Pero ya me olvidé No, 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 no Ya la olvidé No, 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 no Pero ya la olvidé Y ahora que tú te apareces con excusa barata Y después que me luchaste con la que sea serenata Te pensabas que en la noche no aguantaba las ganas Con tu combo de amiga que solo habló de ti Te casaste de joder Te casaste de zorra Y ahora conmigo tú te quieres quedar Te casaste de joder Te casaste de zorra Y ahora conmigo tú te quieres quedar No, 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 no Y ahora yo quiero volver No, 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 no Porque ya la olvidé No, 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 no ¡Suscríbete!